ah van a ser las 9 de la mañana del horario de londres del horario gmt de hoy lunes 25 de julio este es el primer vídeo de la apertura además de esta semana de los dos vídeos que llevamos cada día mi nombre es esteban pérez hoy sólo va a ser una un vídeo una sesión de audio sabes que estos días he estado teniendo unas pequeñas vacaciones desplazados en madrid y en este momento preparo ya el retorno para poder volver a la oficina donde grabaré esta tarde el segundo vídeo ya con el formato habitual está todo el material preparado empaquetado para poder hacer el viaje así que vamos a hacer solo una sesión de audio te estoy mostrando primeramente la tabla de presentaciones de resultados del calendario de las compañías de eeuu resultados trimestrales que comienzan sobre todas las más importantes a partir de mañana y hasta el próximo jueves entre ellas las que cotizan en el nasdaq como apple microsoft google amazon o meta que pueden mover a los mercados dependiendo de cómo sienten los resultados a los participantes a los operadores a los inversores de acuerdo así que tenemos que estar atentos a partir de mañana porque aquí en europa se presentarían en incluso en horario de madrugada noche en eeuu estas son las compañías principales que está viendo que van a presentar entre ellas también mastercard en cuanto al calendario macro le vamos a dar una vuelta más hemos estado trabajando durante el fin de semana con él pero vamos a ampliar un poco la información porque no sólo el miércoles 27 de julio vamos a tener noticias conocer datos importantes como el indicador de los de las peticiones de bienes duraderos del mes de junio una noticia que está marcada en rojo porque mueve a los mercados pero además unas horas más tarde conoceremos la decisión de tasas y de tipos de interés de la reserva federal y en la declaración de prensa del señor powell en cuanto a la decisión de tipos y tasas bueno pues se estima que aumenten 75 puntos básicos llevándolo el consenso del mercado es que llegará al dos y medio el dos y medio del interés digamos neutral que se considera neutral para no dañar a la a la economía a partir de aquí todo lo que sea subidas de tipos lo que hace es que las compañías se contraigan en cuanto a la contratación de préstamos bancarios en cuanto a la contratación de personal e incluso empezarían a reducir personal que ya sólo con conocer este dato de subir hasta el dos y medio algunas lo están realizando así que veremos a ver cómo sienta los mercados también y por si hay alguna sorpresa y sube 25 puntos más de lo esperado poco más tarde como te digo el señor powell nos presentará en la conferencia de prensa las minutos del fondo las minutos no son otra cosa que las notas internas de las decisiones que sea que se toman en la reunión de la reserva federal y que después se comunican al público a los mercados también vemos que tenemos para el próximo jueves 28 de julio el tip de eeuu que también es un una noticia que mueve los mercados ya después el viernes desde la zona euro pasamos entonces al análisis en los gráficos vamos a intentar simplificarlo al máximo para esta apertura semanal estoy señalando vamos a empezar con bitcoin después de terío y después los índices tanto de eeuu como el dax y en el segundo vídeo y ampliaremos esa información tras conocer la apertura de wall street gráfico mensual de bitcoin 19.126 estamos después de tres meses anteriores cayendo fuertemente desde el precio de apertura de este año 2022 los 46.018 no perdamos este detalle después de haber estado frenado desde mayo hasta junio aproximadamente un mes en el precio de apertura pero en este caso el de 2021 el refugio a largo plazo los 28.963 y desde ahí caímos al siguiente nivel importante refugio a largo plazo 19.126 donde en este momento vemos que así está cotizando la vela mensual a falta de como veis aquí en la escala de seis días incluido el día de hoy para que cierre esta vela vamos a ver en qué formato nos queda si nos queda una vela alcista si nos queda una vela de indecisión e incluso si se nos torna a rojo en cuanto al gráfico vamos a comenzar con el spot de bitcoin estamos viendo la serie diaria con toda una fuerte onda de impulso alcista ya lo podemos decir porque como ves ya podemos indicar aquí arriba de que este es un máximo importante tras haber ocurrido cinco días un periodo de cinco días en este caso en el que no se ha realizado ningún máximo mayor y de momento llevamos tres máximos alcistas tres máximos tres mínimos alcistas también estamos intentando ver si consolida a partir de los 21.911 y con la apertura de wall street consigue el apoyo de este nivel y lo vuelve a relanzar a los 23.009 ahora si lo vulnera si si lo va a perforar entonces aquí en este gráfico diario el siguiente nivel que lo esperarían serían los 20.307 y una doble barrera refugio a largo plazo a los 19.126 y 19.317 uno de corto plazo un nivel fibonacci bueno no pasaría nada porque cayera hasta aquí abajo pero porque estamos en esa en lo que puede ser en un principio de fase de acumulación que lo que muestra en este momento es del libro una consolidación en este nivel y una fase acumulativa que necesita bastantes de hecho sería como semanas en este tipo de movimientos alcistas y bajistas que se podrían encontrar lo que denominan esas trampas alcistas o bajistas porque van y colocan en este caso en los máximos cortos ponen el stop por encima de los máximos para aprovechar el movimiento bajistas y vienen y les vuelve la cotización hacia la zona y les quitan el stop ahora lo quiero bajar a cuatro horas porque en cuatro horas como puedes ver sí que ya podríamos sacar estas directrices bajistas uniendo los dos últimos mínimos importantes y los dos últimos máximos importantes entonces vemos que la la vela actual de cuatro horas en sesión europea está intentando superar los 21.911 pero en el caso de que se cierre por debajo de este nivel y además por debajo de esta directriz bajista un cierre de cuatro horas por debajo de esto ocasionaría con alta probabilidad pérdidas de la cotización y el siguiente nivel que le espera serían los 20.307 el que vimos hace un momentito en el gráfico diario así que esta sería la zona vigilar que no hay un cierre de cuatro horas destacado por debajo de aquí porque entonces podría poder caer a la cotización si consigue el apoyo pues lo que intentaría sería volver a buscar los 23.900 pero de momento esta es la imagen y con eso nos vamos a quedar ahora me gustaría mostrarte los futuros de disco en porque a pesar de que el cierre del pasado viernes cierre semanal y diario del pasado viernes sabes que los futuros en la bolsa de chicago cotizan como los demás futuros de lunes a viernes durante el fin de semana están cerrados y eso dejó que tras cerrar en los 22.615 la apertura de esta semana la realizará alcista es decir por encima de ese nivel en los 22 mil 830 y a pesar de ello estás viendo que ha perdido los 22 mil 570 este máximo de lo que podría ser la primera onda y aquí sí que le esperan los 21.025 el 061 80 que dijimos en el spot te lo voy a volver a enseñar en el spot que podría ser el nivel que esperará aquí abajo 20.307 en el caso de que perdiera esta zona el que esperaría la cotización bueno pues en los futuros de bitcoin ya estamos en camino de ello y esto te puede dar de forma adelantada una imagen de lo que puede pasar en la moneda si lo descompongo en cuatro horas para intentar tener algo más de información bueno pues aquí lo ves máximos que empiezan a ser ligeramente bajistas nos falta mínimo solamente tenemos uno pero es lo probable ya tras haber vulnerado este último mínimo es que la cotización se nos venga a los 21.025 y busque el apoyo por aquí aquí el refugio de largo plazo lo tenemos más alto que en el spot están los 20.555 y aquí se encontraría toda esta barrera vamos a ver si si en el caso de que llegue logra rebotar vamos a ver entonces ahora el s&p 500 tras haber analizado las criptomonedas gráfico diario del s&p 500 vamos en una tercera onda tras haber superado los 3950 nos encontramos que el viernes vino a buscar este nivel cerró por encima y hasta ahora en cuanto ha venido a tocarlo lo puedes ver o se ha aproximado muchísimo ha salido rechazado importantísimo vigilarlo y que no hayan cierres por debajo cierres diarios y la vela de hoy cierra por debajo de este nivel entonces podríamos ver nuevamente visitar zonas inferiores y que se anule lo que sería la onda 1 la y la onda 2 en el nasdaq tenemos una imagen similar solo que aquí si se llegó y se tomó beneficios en los 12 mil 560 un nivel calculado con la primera onda y estamos alejado todavía del máximo de la primera onda los 12 mil 262 vamos a ver si consigue entonces con la presentación de las cuentas de resultado de las compañías que cotizan aquí en el nasdaq que vimos al principio del vídeo superar nuevamente está esta zona y el dow jones por su parte sigue aferrado a no perder los 31 mil 867 la zona de los 32.000 que es el nivel psicológico que está frenando al dow jones en el caso de cierre diario por debajo de este nivel entonces nos pasaría como un bitcoin que se nos podría ver a los 31 mil 16 esta es la imagen en el dax después de los mínimos que realizó aquí sobre el 7 de marzo que fueron tocados nuevamente en este mes de julio el 5 y el 14 y está intentando consolidar no solo por debajo de todos estos mínimos sino de los 12 mil 702 como esta semana además tenemos no solo presentación también de resultados sino por ejemplo el problema del gas que tiene cortado rusia el gasoducto que supuestamente están reparaciones y que ahora aparentemente presenta problemas y que no lo ha abierto en esa puja que se mantiene contra europa o contra el resto del mundo pues podríamos podría ser que ocasionará pérdidas en los índices de europa que también podría ser alcanzado los índices de eeuu antes dije que habíamos analizado terío pero no lo habíamos hecho con toda seguridad por lo que puedo recordar así que si no si te parece lo miramos y acabamos el vídeo está consolidando por encima de los mil cuatrocientos setenta dólares porque además aquí tenemos un precio objetivo un precio objetivo es un target un profit que se alcanzó el pasado 18 de julio como puedes ver lo calculamos con estas pequeñas sondas que tenemos por aquí una 2 y 3 y tras haberlo alcanzado en el momento en que lo hace bueno pues ya ves que está intentando consolidar por esta por encima de esta doble barrera todo lo que sea un cierre por debajo de ella podría traerlo nuevamente a buscar niveles inferiores en el caso contrario si rompe estos máximos con alta probabilidad para esta semana entonces tendríamos como precios objetivos los mil ochocientos treinta y ocho y el segundo calculado con con fibonacci los mil ochocientos setenta y siete que sería el dos y medio así que lo vamos a dejar aquí si te parece y nos volvemos a encontrar en el segundo vídeo de hoy si quieres y puedes yo lo haré y será más y mejor que pases un feliz día gracias por estar